Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por dónde señor Rojas? Por los profetas, ¿sí? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo No dice, por el cual también hizo el universo, no, dice a sí mismo, y eso está en lo original en el griego No dice, por el cual también hizo el universo, no, dice a sí mismo No dice, por el cual también hizo el universo, no, dice a sí mismo Dice, nos ha hablado el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo Dice el original en el griego, y por quien a sí mismo, no dice, por el cual también hizo el universo No dice, por el cual también hizo el universo No dice, por el cual también hizo el universo No dice, por el cual también hizo el universo No dice, por el cual también hizo el universo, no, dice a sí mismo, y eso está en lo original en el griego No dice, por el cual también hizo el universo No dice, por el cual también hizo el universo